Es un poco usual en la conferencia de prensa, pero me imagino que algún mensaje que les da. Así que, más que la pregunta, creo que estamos en vivo en este momento para que transmitan ese mensaje que me imagino que les gusta. Hola, buenas noches a todos. Sí, bueno, nosotros desde el primer momento estuvimos juntos. No hace falta estar en una conferencia de prensa para darse cuenta que este grupo de jugadores, colaboradores, cuerpo técnico, todo lo que rodea el equipo, desde el primer de diciembre que empezó la prensa. Sí es verdad que venimos a, no a denunciar, sino que a poner un poquito, un granito de arena para tratar de ayudar, sobre todo al fútbol peruano, porque lo que pasó hoy es un poco preocupante. Más allá de que creo que la ineficacia de nuestros directivos del Deportivo Municipal, al aceptar desde el momento que nos cambian el horario, nos cambian el día, nos meten un señor que hace dos o tres años en la playa estaba vestido a dañarse en una. Yo creo que en cualquier club normal, los directivos, antes de aceptar la propuesta de la federación, presionados seguramente por el rival, porque es un rival de peso en la liga peruana, tienen que consultar mínimamente con el cuerpo técnico. A nosotros nadie bien utilizado sería lo correcto, lo que pasa es que el VAR lo manejan seres humanos como son los árbitros, como somos nosotros los entrenadores, como son los futbolistas, que los futbolistas cuando se equivocan lo expulsan y lo dejan sin competir tres o cuatro partidos. A los entrenadores nos echan porque reclamamos, por ahí nos excedemos, también tenemos que ser conscientes. Pero los árbitros, como el Diego de Por ejemplo, yo no sé si ese señor va a dormir tranquilo. Más allá de que Alianza no necesita, no necesita de la ayuda del árbitro para ganar, ¿no? Pero hoy sí, porque el planteamiento en el cual todas las semanas trabajamos, esta gente, estos leones que tengo acá tramas, todos sus compañeros, concentran, llevamos tres meses sin cobrar, trabajan más. Y que venga un señor de esto y te meta la mano en el bolsillo, yo creo que es muy feo, repito, no para el Deportivo Municipal, sino para el fútbol peruano. El equipo estuvo compacto, trabajó muy bien, cada uno hizo lo que tenía que hacer, lo que habíamos trabajado en la semana, lo que habíamos visto en los videos, porque sabíamos que nos enfrentábamos un gran rival, pero cuando jugás con uno menos, en este caso éramos 12 contra 10, es complicado. En cualquier lugar del mundo, hoy en el suelo profesional, jugar con uno menos, tanto tiempo se complica. Bueno, primero muchas gracias por las felicitaciones. Nosotros día a día tratamos de mejorar primero como cuerpo técnico, para poder brindarles a nuestros jugadores la máxima herramienta para que se puedan desarrollar primero en la semana, que es cuando entrenamos, y segundo en los partidos, que es cuando desarrollamos la profesión que hay que hacer. Este equipo, vuelvo a repetir, no nos vamos a alcanzar nadie del cuerpo técnico, estamos trabajando con 30 fenómenos que dejan la vida, vos lo dijiste, sin cobrar, con muchas cosas que nos faltan a cualquier que es normal, en cualquier plantel profesional, y sin embargo, día a día, dejan todo. Seguramente nosotros como cuerpo técnico tenemos que mejorar para encontrarle la vuelta de que, primero, no quedemos con uno menos con tanta facilidad, eso por ahí es un trabajito que nosotros tenemos pendiente, pero a partir de ahí, donde fuimos con grandes rivales, dos o tres partidos con uno menos, el equipo nunca se desarmó tácticamente, siempre íbamos a la cara, hicimos los cambios cuando íbamos patando, perdiendo siempre para ganar, y creo que está a la vista, que nosotros al campo que vamos, vamos por los tres puntos, después por circunstancias del partido, podemos empatar, se puede hacer bueno el punto, o muchas veces te vas con la mano vacía. Lo que sí me sorprende también, de que todo lo que están, ustedes, y yo no lo amplio.